Bienvenidos a este canal informativo, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados, si quieren estar bien conectados con lo que pasa a última hora. Justicia Argentina ordena la captura de Maduro y Diosdado Cabello por crímenes de lesa humanidad. La decisión ordena el arresto de 30 funcionarios y colaboradores del presidente venezolano. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de sus argumentos. La justicia argentina ordenó este lunes el arresto de Nicolás Maduro para ser interrogado en el marco de un proceso por violaciones de derechos humanos. Informaron medios locales citando un fallo de la Cámara Federal de Buenos Aires. La justicia, bajo el principio de jurisdicción universal, emitió la solicitud de captura a la Organización Internacional de Policía, Interpol, para que sean emitidas alertas rojas en contra del mandatario venezolano. Además de Maduro, la decisión ordena el arresto de 30 funcionarios y colaboradores del presidente venezolano, entre ellos el ministro del Interior, el poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello. La Cámara Federal, tras escuchar testimonios de denunciantes, los considera responsables de organizar un plan sistemático para secuestrar a ciudadanos venezolanos en ese país. ¿Qué opina usted de esa información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día y sigamos con más información. La Asamblea General de la ONU, como parte de esta semana de alto nivel, llega a su periodo de sesiones número 79. NTN 24 habló con el Departamento de Estado de los Estados Unidos a propósito de las prioridades de la administración Biden para la Asamblea General de este año. En el lugar de la noticia, Alejandro Rincón con nosotros. Alejandro, bienvenido. Buena tarde para ti. Y Dania, qué gusto saludarte nuevamente. Una buena tarde a todos quienes nos acompañan a esta altura de la jornada en la que continuamos actualizándolos a ustedes, sobre todo los sucesos más relevantes alrededor de la semana de alto nivel en el contexto del periodo de sesiones número 79 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Ya a partir de esta tarde es enorme la expectativa por lo que tendremos en la mañana del martes como el primer día de intervenciones de presidentes, jefes de Estado y gobierno. Momentos en el que, por ejemplo, veremos la última intervención del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. También declaraciones como la de los presidentes de Guatemala, Bernardo Arevalo, quien va a ser el primer latino en intervenir durante la sesión de la mañana. Un importante papel protagónico el que tendrá América Latina en esa primera jornada de intervenciones. Y razón por la cual, a esta altura de la jornada, la isla de Manhattan, donde nos encontramos ahora, es prácticamente una fortaleza en términos de seguridad. El servicio secreto de los Estados Unidos es la agencia líder y ha previsto una serie de mecanismos, muy importantes todos, para permitir el buen desarrollo de la máxima cita a la diplomacia a nivel global. Entre otras, porque este 2024, el evento en la ciudad de Nueva York coincide con una serie de eventos a nivel internacional que suponen un gran reto para esta agencia. Recordando adicionalmente que, luego de que el servicio secreto de los Estados Unidos se viera de una u otra forma envuelto en un manto de incertidumbre por los incidentes alrededor de la protección del presidente o del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues el servicio secreto nuevamente es protagonista, pero ahora protegiendo o tratando de dar las mayores garantías de seguridad a todos los líderes del mundo que convergen ahora en la ciudad de Nueva York. Esta tarde también, y en el contexto en el que nos encontramos ahora, queremos contarles brevemente sobre el lugar donde nos encontramos ahora, los héroes de la democracia, evento específico convenido por la oposición venezolana unida para mandar un mensaje muy claro a la comunidad internacional. El presidente electo de los venezolanos es Edmundo González y que continuará un trabajo juicioso, meticuloso para seguir haciendo presión al régimen de Nicolás Maduro, para hacerle entender además de una vez por todas, que es tiempo de que deje el poder. Justamente uno de los protagonistas, estos héroes de la democracia, no sólo fueron María Conina Machado, quien participó en directo a través de una videoconferencia. Edmundo González, quien entregó un mensaje grabado desde territorio de España. Aquí en la ciudad de Nueva York convergieron los hijos de tres protagonistas claves de esta historia. Les compartimos a continuación el diálogo. En parte tuvimos con una Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, a quien le preguntamos específicamente qué significa para ella el que la comunidad internacional haya enviado un mensaje claro, nuevo de respaldo a la oposición venezolana. Vea. Hay que, en una lucha de libertad, y en nuestro caso, por los derechos humanos también, no hay medios, no hay una zona gris. Y eso es algo que nosotros, como venezolanos, pedimos de la comunidad internacional. Han habido un sinfín de países que se han pronunciado contundentemente en apoyo a Venezuela. Y esto no es una pelea de bandos, ni de sectores políticos. Esto es un tema de libertad, de derechos humanos, del futuro de un país, de una nación como Venezuela, y además es un tema regional. Y es por eso que pedimos a países muy determinados, que no necesito nombrar que se pronuncien y que sean consecuencias con su propia historia y con también el futuro de sus propios países, porque el conflicto de Venezuela, como te comentaba, va mucho más allá de nuestras fronteras. Esta tarde también ha sido un importante recordatorio y con el cual nosotros queremos hacer comunión como NTN24. Héroes de la democracia solo son María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, todos quienes lideraron el proceso para sacar por la vida de las urnas a Nicolás Maduro del poder. También lo son todos y cada uno de los venezolanos que fueron a las urnas, incluso algunos arriesgándolo mucho, arriesgándolo todo, pero participando a través del voto, hacer sentir la voz, la voz verdadera del pueblo venezolano que decidió que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de los venezolanos, justamente porque es una sesión que es personal, que también toca la vida de seres humanos que lo han dado tanto por la libertad y por la democracia en Venezuela, que queremos compartirles a continuación las declaraciones de Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, es el líder de la oposición que en este momento está allá en Venezuela, encerrado en el helicóide, completamente aislado del mundo. ¿Cómo se encuentran las familias? ¿Cómo los encuentra este evento aquí en la ciudad de Nueva York? Yo por mi papá y por todos los presos políticos y por todas las personas en Venezuela y dentro y fuera de Venezuela, tengo que estar bien. Hay pequeños momentos de debilidad donde uno piensa cualquier cantidad de cosas que pudiese estar pasando mi papá, pero hay que estar fuerte y la verdad es que estoy sumamente esperanzado. Yo, bueno, conozco bien el trabajo que ha hecho mi papá, el trabajo que ha hecho todo el equipo con el que él trabajó hasta que se lo llevaron y yo confío plenamente en nuestros dirigentes políticos y en que ellos están obrando por el bienestar de todos los venezolanos y por cumplir la voluntad de todos los venezolanos. Entonces, estoy bien y estoy esperanzado. Edmundo González Urrutia es el presidente electo de los venezolanos y punto. Ese también fue el mensaje entregado por algunos representantes de la comunidad internacional que vinieron aquí a apoyar a la oposición venezolana. Entre ellos los Estados Unidos, Brian Micoles, ese personaje que todos hemos conocido muy bien, dio una intervención en el contexto de esta sesión, pero también entregaron mensajes de respaldo los gobiernos de Italia y Canadá, que enviaron algunos diplomáticos o sus representantes directos para decir que los pueblos de cada uno de estos tres países, los que quisieron venir a estar presentes al lado del pueblo y de la oposición venezolana, pues estaban aquí haciendo ese acto de presencia. En el contexto específico de los Estados Unidos, hablamos más temprano con la nueva portavosa del Departamento de Estado para medios hispanos, quien nos confirmó en los siguientes términos que Venezuela es tema central dentro de la presente Asamblea General de Naciones Unidas. Esta semana, como dije, es una oportunidad para traer ese diálogo y para mantener esa presión hacia el régimen de Maduro. Entonces, esta semana, por ejemplo, vamos a reunir a los países interesados y a reclutar más apoyo para el pueblo venezolano, para que rija la democracia en Venezuela. Ese es nuestro objetivo, nuestra meta, es que más países tengan un liderazgo en el tema, para que trabajemos juntos y poniéndole presión al régimen de Maduro y en apoyo a los candidatos que fueron elegidos por el pueblo venezolano. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.